Ay, yo aquí vengo a la cumbiampa con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ay, yo sé que bailo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, con mi grito parrandero con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, con mi plata aquí me meto con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ay, en la cumbia es en el guacha y el tambo también Tres puntas, tres puntas Ay, viene el pique de los gritos pa' gozar con paz Tres puntas, tres puntas Epa, yo soy gallo de pelea, bailo pa' randón Tres puntas, tres puntas Epa, yo a mi morena aquí quiero pa' bailar y gozar Tres puntas, tres puntas Marbelito Rebollero Bogosa Ay, yo aquí vengo a la cumbiampa con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Ay, yo sé que bailo bonito con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, con mi grito parrandero con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Epa, con mi plata aquí me meto con mis tres puntas Tres puntas, tres puntas Tres puntas, tres puntas Ay, en la cumbia se en el guache y el tambo también Tres puntas, tres puntas Ay, viene el pique de los gritos pa' gozar con paz Tres puntas, tres puntas Epa, yo soy gallo de pelea, bailo el pa' randón Tres puntas, tres puntas Epa, yo a mi morena aquí quiero pa' bailar y gozar Tres puntas, tres puntas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tres puntas, tres puntas, tres puntas